El viento va y sacude el cielo ¿Quién se esconde si aprisiona en el ayer? El sueño aquel en la noche es bruma Hay un principio y fin al despertar Ella se ve en las flores y las montañas La nieve me deslumbra por ti El día y la noche en ellas corres de mí Presidiendo hojas de fe En los inviernos espero poder verte El hilo rojo me une en un ser Ya no sabes qué hacer ahora el pasado hasta aquí Aún me puedes ver El viento va y sacude el cielo ¿Quién se esconde si aprisiona en el ayer? Coge ya ese sueño de luz Y vuelve a despertar Llegó el final Ella se ve en las flores y las montañas La nieve me deslumbra por ti El día y la noche en ellas corres de mí Percibiendo hojas de fe Sostienes esas flores en el espejo Un día de la noche en el ayer Buscaré el olvido y la vida del corazón Bebé, bebé, ayer Corte esa flor en la luna Veré cómo me vuelvo y tú no estás